Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy os traigo un vídeo distinto, un vídeo también para hacer un poco de comunidad y es que la página Mister, la aplicación Mister, me ha contratado para hacer una pequeña promoción con vosotros y creo que es bastante interesante para todos, hay algunos premios así que quedaos si os interesa pero antes vamos a empezar por el principio, que es Mister, bueno, Mister es una aplicación para móvil creo que también se puede utilizar desde el ordenador, en la que tú eres el manager, es un fantasy supongo que habréis jugado ya a varios, tú eres el entrenador y tú puedes ir fichando jugadores, crearte ligas con tus amigos y luego pues en función de los jugadores que tú tengas, imagínate, tienes a Messi, tienes a Saúl del Atlético de Madrid pues si en la vida real hacen buenos goles, hacen buena actuación, pues te suma puntos y tú quedas por encima de tus amigos y te picas, yo la verdad es que tengo algunos fantasies creados y la verdad es que mola un montón y en este caso Mister me ha propuesto a mí, o sea, me ha dicho, oye Juan, créate tú un reto, ¿vale? o sea, di tú cómo haces un once con tu audiencia para esta jornada 33 de la Liga Santander y los que queden mejor, los que cumplan los requisitos y tengan más puntos, pues se llevarán algunos premios así que si os parece, vamos a pasar ya a ver cómo hacerlo, que la verdad es que está súper interesante y yo ya os digo que intentaré participar bueno, para empezar lo que os digo, esta es la página de Mister, por si queréis echarle un vistazo en ordenador la verdad es que mola bastante, además el diseño en verde está guay y aquí lo tenéis, ¿no? Mister es un manager de fútbol, juega online, no sé qué tal según la actuación de tus jugadores en los partidos reales, obtendrás una puntuación y compite jornada a jornada para convertirte en el campeón nosotros de momento solo vamos a participar en la jornada 33 de la Liga con los siguientes requisitos, que son los siguientes aquí lo estamos viendo, el concurso random de Juan Dam 6 aquí estoy, yo creo que este no soy yo, ¿no? espero que este no sea yo, porque ya no tengo bigote y sobre todo no tengo gajas no tengo gafas, pero como digo, ¿cómo funciona este concurso? cada jornada de la Liga deberás cumplir 3 requisitos para optar al premio, ¿vale? ganar al jugador que cumpla 3 requisitos, es decir, esos 3 que yo he puesto y que ahora veremos y además obtenga más puntos, aparte de crearte el equipo, tienes que ser el mejor o sea, tienes que tener también suerte de que los jugadores que tú elijas, bueno, y habilidad sean los mejores entonces, para esta jornada 33, cuentan conmigo, con el youtuber Juan Dam 6 para decidir los 3 requisitos, que son máximo 3 futbolistas españoles nacidos en España, es decir, no quiero ver equipos solo con españoles quiero que máximo haya 3, esa es una de mis propuestas luego, utilizar 2 jugadores que hayan hecho gol en la jornada 30, ¿vale? o sea, en la jornada anterior que hayan metido gol por ejemplo, Yaguas, Pastel, Valdría y Kunde y por último, solo podéis utilizar máximo 2 jugadores de un mismo equipo si utilizas a Messi y utilizas a Der Stegen no podrías utilizar tampoco a Busquets o a De Jong, máximo 2 jugadores esos son mis 3 requisitos y tendréis que crearos un equipo así va a ser difícil, va a ser difícil, pero ahí está la gracia y participar durante este fin de semana la jornada 33 empieza el domingo, ¿vale? toda la jornada es el domingo, así que estáos atentos ¿cómo podéis participar y qué premios vais a ganar? bueno, vamos a empezar primero con los premios que seguramente que es lo que más os interesa ganaríais 500 créditos de Mister que esta está muy bien porque luego te permite tener ventajas en el juego, o sea que está bastante interesante y una camiseta Fantasy eso sí, solo para la gente de España que está bastante guay mira, yo la tengo aquí, que me la han mandado a que la estéis viendo, esta camiseta de Fantasy espera que le da la luz como podemos apreciar de la marca Mister Fantasy con un material que la verdad es que está pasando bastante bien un escudo que está sublimado en la camiseta esto yo no sé si en la original es así evidentemente es broma y luego, bueno, pues aquí con el Fantasy Football Genius no sé ni qué pone está guay la camiseta además a vosotros os la van a entregar en negro cosa que desde mi punto de vista mola más yo creo que en negro va a molar entonces podéis ganar, como digo esta camiseta y también los 500 créditos yo, la verdad es que es gratis participar la aplicación es gratis oye, yo participaría tener una camiseta en negro como esta mola y también mola el pique yo quiero ver el pique con mi comunidad voy a estar atento así que mucho ojito bueno, y ahora sí cómo participar vosotros en la descripción del vídeo y en el comentario fijado vais a tener este link o sea, esta página no la veis vais a tener este link vale, le dais al link como digo en la descripción en el comentario fijado y aquí podéis darle a unirse a liga vale, yo ya pertenezco a esta liga evidentemente os pedirá registraros con Facebook yo me he registrado con Facebook creo que también podéis con Google o crearos una cuenta y entraréis se supone que aquí entonces bueno, estaréis por aquí aquí os pone lo de las bases del concurso os pone cuando empieza la liga os pone los nuevos jugadores que han aparecido en el mercado y demás entonces lo que tenéis que hacer es hacer el equipo claro, tenéis que hacer el equipo para eso os tenéis que ir a mercado tenemos lo que pone aquí abajo 50 millones vale, 50 millones y podemos empezar a fichar jugadores para eso lo que tenéis que hacer bueno, yo lo primero que tendría que hacer es ver quién metió gol quién metió gol la semana pasada y pujar por ellos no sé si aquí hay alguno que metiese gol pero yo lo que haría sería eso y también no pasarme en los españoles ni en los requisitos intentaré a fichar a algunos entonces, como os digo la próxima actualización del mercado es en 6 horas cuando vosotros veis esto lo mismo ya no están estos jugadores pero el caso es que intentéis fichar a los que creéis que van a funcionar yo por ejemplo creo que Hugo Mayo puede ser interesante yo creo que el Celta no sé contra quién juega el Celta pero creo que Hugo Mayo va a ser titular entonces igual le pongo Morales no marcó porque marcó de frutos pero igual me puede dar puntos por otro lado así que mira yo Morales por ejemplo yo Mariales voy a intentar comprar tenemos que darle al precio vale y aquí pone el jugador se traspasará de forma directa a tu equipo le fichas vale y ya le tendríamos en el equipo hemos perdido dinero pero ya nos vamos a nuestro equipo vale y ya tenemos aquí a Morales el único que yo tengo le metemos de de delantero no sé si con arrastrarlo vale no habría que darle a tal y ya se funciona y luego si le queréis vender por lo que sea pues podéis hacerlo todo esto antes de que empiece el juego es importante que tengáis todos los huecos llenos y que cumpláis los requisitos vale esto aseguraos podéis ganar 500 créditos y también la camiseta que os he enseñado así que creo que está bastante bastante bien muchísimas gracias a todos chicos por ver este vídeo como os digo os dejo el link en la descripción y en el comentario fijado también es importante que dejéis un like que os suscribáis y que apoyéis esta serie al final gracias a vosotros las marcas contactan conmigo y os puedo traer otra clase de contenido y cosas así interesantes yo intentaré jugar también intentaré ver quién acaba ganando que me hace bastante ilusión y lo he hecho muchísimas gracias por estar sígueme en mi Instagram y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós gracias